vinito papi ya a su puta madre la primera nariz y huele un pinche peón a su puta madre con chingos de diarrea mañana de la primera lengua a la verga como que van a necesitar otras tres botellas wey la verga primera nariz ya me lo mamé necesito otra otra copita aquí se lee todo mi amor bueno hasta donde puedo si no lo empiezo la lloradera lo habías leído y tengo algo importante que decirte me pueden escribir gente con toda confianza y me quieren decir algo importante me pueden mandar un mail o sea digo el único mail que he recibido de ayer a hoy wey es de una persona que quiere que le den mil pesos para para que es porque su hijo se enfermó o no sé qué pasó y que no tienen para la consulta y me dice de padre a padre y mi compadre tiene puros asteriscos en su nombre ni me dice quién es ni me dice cómo se llama su hijo no me dice su nombre no me dice nada simplemente el único número que aparece y claro es el es el dinero que tiene wey entonces me pueden escribir wey si algo se me pasa o algo así en la suscripción con toda confianza gente es que es estrategia cuando cuando me dicen cuando me quieren dar por el lado de es que tú eres padre tú entiendes o tú sabes como si fueran tus hijos o algo así lo siento de inmediato de una manera de chantaje de la más a lo mejor es cierto no estoy diciendo que no pero yo como la siento es de una manera de chantaje lo más repugnante que se puede hacer en el planeta no porque ya me lo hicieron una vez y así mandé a la verga un cabrón por ponerme a sus hijos adelante y pedirme dinero y el vato fue y se gastó el dinero con putas ustedes saben la lección que ese cabrón me dio en mi vida ese cabrón me enseñó a no prestar dinero nunca más en mi puta vida gracias a ese verga sigue siendo mi amigo lo sigo viendo de vez en cuando no fue mucho dinero pero cuando te dice el delta que a no no este era un wey que tenía sus hijos mal yo sabía que sus hijos estaban mal no o sea no no era no era algo que no supiera y cuando me pide el dinero para sus hijos el vato va y mira en pedo se lo mamó wey en putas y pedo y yo es en serio cabrón o sea le presté 10 mil pesos digo no era tampoco la gran cantidad pero pues 10 mil pesos son 10 mil pesos cabrón hay gente que no los tiene pero ese wey me enseñó una lección gente increíble wey increíble supongo que se es lindo por el momento ahora donde los squid games me salió un tiktok de comanche hace rato este que él fue el que el que dio la la el mensaje pero bueno pues nosotros no estamos invitados todavía así que como no estaba ni contemplado pues digo que mala onda su proyecto entiendo entiendo que se quiso separar de redes sociales ahora por toda la situación que está pasando no sé es que está o sea el pedo ya está raro yo no yo no veo a dalas no sé que ha puesto dalas ni nada sé que pues obviamente está hablando de situación pero creo que desde lo de wismichu se les complicó un poquito la situación y como que lo de y vegeta tuitiendo que hay un iceberg ahí entonces bueno son cosas que van saliendo repentinamente entonces yo creo que ahí están saliendo un chingo de mierda por todos lados grandísima y creo que no sé ahora dijo que iba a meter ya cosas legales por difamación y no sé qué tanto y ahí vienen las peleas locochón a dueño quién sabe creo que lo más sano de momento sucese al red es que no sé o sea siento que la decisión sí fue sana el haberse retirado un rato de de redes como que para desintoxicarte de todo pero siento que sí que si te quieres defender o más bien callar los ataques lo mejor es que estés de frente güey y te pongas a los vergasos no porque no sé vi un tiktok no sé muy bien el contexto pero de repente ahora un diciendo lo más importante es minecraft mangas extremos o sea espérate no o sea eso vale verga tu pinche minecraft extremo no es lo más importante o en este momento no pero hay maneras en donde puede callar las cosas y decir saben que ya basta no como lo estaba haciendo iba iba bien con su saben que ya basta me me están ataque y ataque yo no he hecho nada y la chinga no sé güey defenderte más de esa manera disfrutando un juego no sé cabrón lo que sea cualquier idea porque cuando alguien se va o más bien te quedas callado tristemente te puede ir peor güey no o sea a lo mejor te puedes quedar callado pero seguir teniendo estar presente hablar una vez y se chingó no voy a decir más no pienso hablar más del tema no como acá ha pasado acá pasa exactamente lo mismo y raza es el único que tengo que decir se acabó el que me era seguir chingón el que no sé quizá algún día se enterarán de las cosas de cómo pasó pero pues hasta aquí voy a hablar yo no y no hay más peleas de viejitos el pez que son cosas que han estado arrastrando durante muchos años por lo que yo veo este llevan arrastrando durante mucho tiempo y realmente nunca lo han sacado que yo creo que aquí pasa la misma situación nada más que aquí todo es sigue guardadito pero la misma situación que hay allá allá acá güey la neta por eso les digo puta cuando saque mi libro pero capaz y ni va a haber necesidad de sacarlo cuando explote todo el pedo aquí a la verga güey eso se va a poner bueno por eso ya les dije yo me quedo callado de momento pero cuando saque mi libro a la verga adiós reza adiós todo raza y está con esto me despido si me quieren comprar un queso adelante soy menonita ahora güey me voy a pintar el cabello de güero este y voy a vivir en el campo entonces para que guste comprar un pinche queso mamalón vamos a estar vendiendo que sacar pues algo similar iba caminando en la noche me levantan los puercos me suben y me llevan con la víctima del robo ah no mames y luego espérate esa historia como terminó güey vergas que se hacían de salir a la pinche tienda gernal en chanclas camisa rota bueno pero ya yo los yo los entiendo si a mí también ya me pasó güey pensé que ahí me detuvieron por andar este con otras dos camionetas y nos apuntaron de una manera impresionante güey en el operativo en el operativo al narcotráfico más grande jamás hecho en la isla de ciudad del carmen en donde no agarraron un narco y agarraron a puro güey de pemex bueno ahí estaba yo güey detenido y lo único que dijeron a tienen tomados a chinga tu madre adiós camioneta al corralón y todo gracias en suburbano venía en la lobo en la capontroca era la capontroca era una era una sierra una de nali y otra camioneta no me acuerdo si era una vea qué era güey no considera una durango o era una una cheroqui pero pues veníamos los tres güey y estábamos saliendo de unas pinches canchas de fútbol que están de la verga o sea están en un lugar muy muy humilde ahí jugaron no sé no sé ni por qué fui cabrón y me invitaron güey ven de aquí agarramos el pedido bueno pues voy me paré ahí llegué con chelas y así y de ahí acabaron nos subimos ahí y veníamos las tres camionetas íbamos a casa de un güey este pero dijeron agua y vamos a pasar por más chelas y dimos unas vueltas para poder llegar otra vez al al depósito para comprar cervezas y así y en ese inter que dimos la vuelta nos cerraron no sé unas 66 camionetas de de policías y se bajaron apuntándonos con no tenían cuernos eran eran como falsos este y pistoles así güey pero todo mundo así güey encañonados y ya yo me bajé gritando a los huelgas de güey o sea se te va a salir un pinche tiro era el único que los decía yo baja baja el arma la g3 no seguro no es que era las patrullas eran blancas con verde si no mal recuerdo y ya güey les dije que traes cabrón digo todos tenemos gafete yo tenemos gafetes de empresas y así que tiene no que los vamos a registrar y no sé qué güey no 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 Gracias por ver el video.